un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal de editorial letra minúscula quiero hablarte en este vídeo de siete estafas siete timos siete errores en los que puedes caer como escritor y por lo tanto quiero ayudarte a evitar caer en estas estafas editoriales que por desgracia muchos escritores han caído estafa número uno servicios poco profesionales muchos escritores paga correctores de texto que no son profesionales que le corrigen mal el libro que hacen una corrección mal hecha y quieren una segunda corrección y tienen que volver a pagar a otro corrector y a un tercer corrector y quieren pagar a gente muy barata y luego la corrección no es buena es mala etcétera etcétera lo barato sale caro si tú pagas a un tipo que vive en bangladesh en fiver 5 euros por una portada pues tú vas a tener una portada de 5 euros lo que lo que pagas es lo que tienes entonces si vas a contratar a un profesional para que te ayude en el proceso de publicar tu libro asegúrate muy bien aquí estás contratando qué referencias tiene esa persona y luego claro hay cosas que son imposibles o sea nadie va a corregir tu libro de 200 páginas por 50 euros yo estoy encontrado un corrector en la india que corrige mi libro por 50 euros bueno igual esa persona lo que haces pasa el corrector de word y ya está y corrige el 30 por ciento faltas y luego el 70 por ciento faltas está ahí dices que me han timado bueno te han timado te has dejado timar como esperas tú que alguien corrija tu libro de 200 páginas por 50 euros eso es imposible entonces asegúrate muy bien que la persona que vas a contratar es creíble nosotros editorial ultra minúscula tenemos más de 200 opiniones en google y 49 de 5 claro eso es una garantía de calidad buscan profesionales que tengan garantías de calidad gente que lleve muchos años dando sus servicios y gente que tú sabes que puede darte un servicio de calidad si nosotros tenemos un problema con un corrector tenemos decenas de correctores yo tengo decenas de personas corrigiendo si hay un problema con uno lo hará otro sin coste añadido para el autor pero si tú contratas a un freelancer por ahí que nadie conoce pues si tienes un problema vas a perder el dinero entonces contrata servicios de gente profesional número 2 el timo de la coedición que es la coedición en la coedición es pagar o sea pagar por pagas tú toda la edición pero te llevas las regalías como si fuera un libro editado por una editorial convencional es decir es una especie de mix entre autoedición y edición tradicional o sea las editoriales tradicionales como la mayoría están quebradas pues que hacen cogen y cobran a los autores cobran un dineral además cobran muchísimo más que las empresas de autoedición a eso le llaman coedición la coedición es pago o sea yo pago el libro como si fuera autoedición pero me dan el 5 10 por ciento no controló el libro y la editorial tiene todo el control sobre el libro y se queda todas las regalías esto no es un timo no es una estafa simplemente es un error que tú deberías evitar muchos autores no saben no saben cómo publicar su libro lo envía a una editorial tradicional la editorial tradicional le dice podemos hacer una coedición me pagas 3000 euros y te edito el libro hay gente que las paga entonces tiene sentido esto no es un timo bueno no es un timo no te están timando lo que estás haciendo es algo que no te conviene entonces no caigas en el timo entre comillas de la coedición número 3 este es otro error muy grave que cometen muchos autores por ignorancia y desconocimiento que es perder control de su libro publicar con una empresa de autoedición y no tener control de las plataformas no tener control de amazon no poder controlar las regalías no cobrar directamente las plataformas no poder poner el precio no poder decidir la por decidir no ser cambiar el interior no tener ningún control sobre la obra nosotros en editorial letras minúsculas le damos todo el control sobre la obra al autor pero muchas empresas de autoedición no lo hacen y desde luego tampoco lo hacen las editoriales convencionales por lo tanto esto es un grave error que deberías evitar es una estafa un timo el timo de perder el timo de pago pago pero no tengo el control por lo tanto evita caer en eso número 4 servicios de marketing que no funciona nosotros editorial letra minúscula hemos pensado muy bien durante mucho tiempo que servicios de marketing podíamos ofrecer porque solamente vamos a ofrecer servicios de marketing que podemos asegurar el resultado si tú contratas una nota de prensa con nosotros vas a tener tu nota de prensa en equis medios si tú contratas una reseña vas a tener una reseña o sea nos hemos asegurado de ofrecer unos servicios que realmente te dan lo que el autor ha contratado evidentemente para que esté satisfecho pero por desgracia muchas empresas no hacen eso hay gente que te promete que vas a vender miles de libros hay gente que metes dinero en campañas de marketing que están mal pensadas y tiras muchísimo dinero a la basura por lo tanto piénsate muy bien los servicios de marketing que vas a contratar porque hay empresas hay servicios de marketing que funcionan para un e-commerce o para una tienda física pero no funcionan para un escritor autopublicado en amazon intenta buscar empresas que ofrezcan servicios específicos de aquello que tú necesitas no es lo mismo hacer un anuncio para un e-commerce que para un escritor autopublicado número 5 la falsa distribución y aquí hay muchas estafas muchos timos y muchas promesas incumplidas tu libro se va a distribuir en librerías distribución real en librerías mentira se distribuyen tres y ya está vas a una librería no está y te dicen que va a estar en tal librería vas y no está o está un día o está en una librería te dicen vas a tener distribución de librerías y está en una en una es distribución libre y así pero en una vale la pena distribuir en una librería no hay muchas promesas y luego aquí se juega a veces a la confusión porque muchas editoriales te venden que vas a tener distribución bajo demanda en librerías y muchos escritores no entienden lo que esto significa la gente cuando piensa en distribución bajo demanda librerías piensa que su libro va a estar en las librerías piensas que vas a piensan que van a una librería y hay allí libros y su libro está allí a la venta y no es eso la distribución bajo demanda en librerías es que alguien puede ir a una librería y pedir tu libro que no está en la librería que no está pero lo pide y luego pasa una semana o pasado que días el libro está en la librería cosa que no tiene demasiado sentido si lo piensas bien porque podrías comprar ya el libro directamente en amazon para que vas a una librería y la librería lo pide y luego tienes que ir a la librería otra vez a recoger el libro qué sentido tiene eso ninguno pero muchos escritores contratan servicios de autopublicación creyendo no engañados auto engañados o no entendiendo muy bien qué es lo que significa la distribución bajo demanda en librerías número 6 concursos falsos te presentas a un premio literario que tiene como como premio la publicación de tu libro escribes a la que te presentas al premio y te escriben un correo has ganado el premio has ganado el premio más vamos a publicar tu libro pero no tienes que pagar nada pero te tienes pero tienes que comprar 500 libros tienes que comprar 300 libros al precio que nosotros pongamos no 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 el premio es la publicación pero tú tienes que comprar 300 libros entonces estás pagando comprando los libros o sea no hay ningún premio ahí eso no es un concurso es una autopublicación es una coedición falsa en realidad o sea tú crees que has ganado un premio pero no has ganado nada simplemente te han engañado para que tú compres 300 libros su negocio está en que tú compres 300 libros a ellos les cuesta no ser tres euros hacer cada libro y tú lo pagas a 20 y ganan 17 euros por libro y ya está y eso y así ganan dinero y tú has supuestamente ganado un premio o también editoriales que tú les envías el libro editoriales en teoría convencionales dice tu libro ha sido seleccionado tu libro ha sido seleccionado para publicar y no tienes que pagar nada pero tienes que comprar 300 libros claro entonces estás pagando comprando los libros entonces no es un concurso es falso de esto de los concursos falsos hay muchas modalidades diferentes de acuerdo hay muchas modalidades distintas de supuestos premios que en realidad es una manera de engañar a la gente para que compren libros para que firme contratos abusivos etcétera etcétera por lo tanto mucho cuidado con los concursos falsos número 7 contratos abusivos envías tu libro en editorial y te contesta así nos ha encantado tu libro lo hemos leído es maravilloso queremos publicarlo y luego tal empiezas allá tal se lo dices a todos tus amigos te vas a cenar con tu pareja para celebrarlo qué maravilloso voy a publicar mi libro tal y luego te ponen en contrato y pone tienes que comprar 100 libros o te pone tienes que pagar no sé qué o te pon y luego las condiciones te da el 5 tienes que comprar 300 libros te damos el 5% regalías este contrato dura 20 años en todos los formatos en todas las tiendas en todas las traducciones para siempre eso que es un contrato abusivo abusivo en realidad tú estás pagando un dineral por publicar ese libro y con unas condiciones que te perjudican absolutamente por eso es muchísimo mejor optar por la autopublicación teniendo el control de la obra porque te permite sortear todos estos contratos abusivos que van en tu contra por lo tanto cuál es la técnica la estrategia o la idea fundamental para evitar ser estafado por muchas editoriales y malos profesionales la clave es primero no perder el control de tu libro nunca publiques con una empresa autodicción que no te permita mantener el control total total sobre tu libro control de las regalías control del precio control de la plataforma donde se publica el libro control de cambiar el libro no pierdas el control y número 2 contrata buenos profesionales todos estos problemas vienen a veces lo barato sale caro lo barato sale caro cuando tú coges a un corrector que no es profesional y te hace una mala corrección le pagas 500 euros y luego tienes que volver a pagar a otro corrector otros 500 euros para que te haga bien o tu libro sale con faltas al final pagas más al final lo barato es caro por lo tanto confía en buenos profesionales y no te dejes engañar por estafas editoriales que por desgracia hay muchas gracias por escucharme ya sabes que si quieres publicar tu libro editorial letra minúscula podemos ayudarte escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom visita nuestra página web letra minúscula puntocom hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor